Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca Honduras 2025. Si eres estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y te gusta dibujar, diseñar o crear identidades visuales, la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE les invita a participar en el concurso para elaborar el logotipo de los novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca Honduras 2025. Se ha lanzado esta convocatoria en la que se pretende que participen los estudiantes de nuestra universidad con su creatividad, con su ingenio, diseñando el logotipo que va a identificar estos Juegos Deportivos Universitarios del 2025 que le han sido cedidos a esta universidad. Esperamos que todos los estudiantes participen en esta convocatoria para diseñar el logo. Esperamos la mayor participación posible con esa creatividad que tienen los estudiantes universitarios, que sea un logo representativo realmente de lo que somos, de lo que es Honduras y de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La intencionalidad es que este salga del corazón y vida de nuestra universidad, o sea, nuestros estudiantes. Este logotipo tiene que hacer características de la identidad nacional propia de nuestro país, identidad institucional de la autónoma y sobre todo que fomente la cultura, el arte, el deporte y que recordarle a toda la comunidad estudiantil que los únicos requisitos es que sean inéditos y que venga en un archivo editable y que sobre todo pueda hacerse una descripción de lo que significa el logo para que el jurado calificador pueda determinar y pueda premiar el mismo. Además de ser estudiante de la UNA, los interesados en participar deben estar matriculados en el periodo del concurso. Llenar el formulario de inscripción y la ficha técnica disponible a través de la página de Facebook de Comunicación BOAE. La convocatoria está abierta hasta el 19 de julio y la recepción de las obras del logotipo será del 20 al 26 de julio. El estudiante lo que tiene que recordar y es muy importante es que los formularios ya los puede descargar y tienen hasta el 19 de julio para poder armar su propuesta gráfica, subirla en una memoria y entregarla de manera en físico, gracias, aquí al programa de Arte, Cultura y Deporte, que está aquí en el cuarto piso del polideportivo. La entrega oficial, la fecha límite es el 19 de julio. De ahí el proceso pasa a la recepción de las obras que tiene el equipo de Arte, Cultura y Deporte, que va a ser del 20 al 26 de julio. Y de ahí viene la votación de las obras, que la hace un jurado interno, integrado por diversas personalidades de aquí de la universidad, con el criterio para poder evaluarlo. Y este va a ser del 29 de julio, mediante plataformas institucionales. Al estudiante ganador se le otorgará un premio de 5.000 empiras, quien durante el proceso del concurso habrá demostrado que el logo es el fruto de su creatividad personal. Nelly Flores, UTV